La planta procesadora de desechos hospitalarios que existe en el país comenzó a funcionar hoy, luego de cuatro años de espera, a pesar de haber estado construida e instalada. La máquina no opera por falta de acuerdos entre el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud. Se espera que al menos ocho de las casi treinta toneladas de residuos hospitalarios que se producen en Guayaquil puedan ser procesadas diariamente. La máquina estuvo lista en el 2008, pero por desacuerdos entre el Ministerio de Salud y el municipio no se concretaba su entrega y operatividad. Es la primera procesadora con estas características en el país. La máquina fue financiada por el Ministerio de Salud y permitirá el manejo de residuos sólidos hospitalarios, ejecución y tratamiento de desechos infecciosos y no infecciosos. Fabián Falcones, jefe a cargo de la planta, explica su funcionamiento. La procesadora de desechos hospitalarios está ubicada en el relleno sanitario Las Higuanas, en el kilómetro catorce y medio de la vía Daule. La ministra de Salud, Karina Vanz, dio más detalles. En este momento, como ya había mencionado, estamos iniciando con los hospitales de Guayaquil, Abel Gilbert, el Icaza Agustamante, el hospital pediátrico y el hospital de infectología. Y pues evidentemente trabajaremos a capacidad de esta planta durante estos meses con una supervisión directa del Ministerio de Salud Pública. La recolección de los desechos biomédicos estará a cargo del municipio de Guayaquil.